¡Suscríbete al canal! 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 Sí, eso. Bienvenido con papá. ¡Es tan puro como una piedra! ¡Qué pocaso! Oye, Gloria, yo en realidad quería decirte que... ¿Hay que seguir con los ensayos? ¡Patín, parece que tu queridísimo Nico tiene novia! ¿A dónde vas? Al escenario. Tengo que comprobar una cosa. Sí, ve a comprobar lo que sea. Apuesto que va a vigilar a Nico. Espero que no te haya olvidado ya. ¡Venga, espabila con eso que ya están a punto de llegar los actores! Tranquilo colega, tranquilo. Sujeta bien la escalera que está rota. ¡No! 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 ¿Lo va a vigilar? Espero que hayan terminado con el decorado. ¡Oh, veo que estáis trabajando muy duramente! Ah, verá, señora, esto no es lo que parece. ¡No puedo creerlo! ¡Durmiendo la siesta en horas de trabajo! ¡Ay! ¡Cómo me duele la espalda! ¿Queréis que os traiga una cama para estar más cómodos? ¡Hemos tenido un pequeño... Déjalo, no intentes explicarlo. Señora, el decorado está listo. Bien, parece que es verdad. Sube al escenario, Nico. Quiero que ensayes esta escena solo. ¡Sorpréndeme! ¡Ay! Cállate o nos descubrirán. ¿No sería mejor que viéramos la fusión el viernes como todos los demás? No puedo permitir que triuncen cieguecitos. Si lo hago, seré el hazme reír del colegio. ¡Ya eres el hazme reír del colegio! ¡Eh! ¡Cállate, orejotas! Cuando digas la palabra loco, repetirás este gesto girando el dedo así. Como si ajustara un tornillo. Sabía que Nico tenía un tornillo suelto. De no ser así, no se habría metido en este lío. Sí, ese es el gesto. Como los ciegos no usáis este lenguaje corporal, tendrás que aprenderlo. Queremos transmitir al público la idea de lo que es la locura. Lo hará de maravilla porque se ha vuelto completamente loco. Y aquí, donde cambia el material del suelo, deberás caerte completamente desesperado. Pero ten cuidado, empecemos. Oh, bendita, bendita noche. Si estuvieras tan enamorado como yo y... Yo un pájaro soy. Estar aquí es como un sueño demasiado profundo como para ser contado. Pero, ¿qué estás diciendo? Oh, oh, ahora verás. No, no, no. Los gestos están muy bien, pero el texto no, no. Es yo un pájaro soy, sino y sintieras mi temor. Y Nico no es demasiado profundo para ser contado, sino demasiado halagador para soportar lo que... Ahora se descubrirá el pastel. ¿Qué te ha pasado? Cree que te sabías el papel, Nico. 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 Está dormido. Se ha dormido en pleno ensayo. Ya hemos visto suficiente. ¿Se ha terminado la función? Para Nico, seguro que sí. Venga, larguémonos. No quiero que nos pillen aquí. Nico, será mejor que bajes del escenario. Dejaremos que Gloria ensaye uno de sus fragmentos. No te preocupes, un día malo lo tiene cualquiera. Por supuesto. El decorado ya está terminado y... Mi niña, mi pobre niña. No tendría que haber permitido que actuases. ¡Patty! ¡Patty! Yo sabía que todo esto del teatro era una mala idea. No debí dejar que lo hicieras. No, no, no. Más problemas. ¡Oh, no! ¡Cuidado, hay una escalera! ¡Oh! Usted me prometió que no ocurriría nada. Ha sido un accidente. ¿Qué importa eso? Mi pobre niñita. Mi hija es ciega. Pero mamá, no soy tonta. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuidar de ti misma? No podrías hacer nada sin mi ayuda. Eso no es cierto. Voy a hacer una obra de teatro. Y si me dejaras más libertad, podría hacer muchas más cosas. La obra es muy importante para todos los niños. Y Gloria es una actriz estupenda. Por favor, mamá. No lo entiendo, hija, pero está bien si es lo que quieres. ¡Bien! ¿Estabais aquí escuchando? No. Bueno, espero que sepa lo que está haciendo. Menos mal. Por un momento pensé que nos quedábamos sin función. ¡Genial! Vamos a buscar a Patty y a los otros. ¡Hay mucho que hacer! Un momento. Cuando encontréis a Patty, decidle que venga a explicarme qué hacía en el escenario en el momento en que ocurrió el accidente. Vaya, amiga. Supongo que no le gusta mucho la obra. No puede ser. ¿Por qué haría Patty algo así? Tal vez esté celosa. Esto se está poniendo interesante. ¿Estáis esperando a alguien? Me has asustado. Puede que sea porque todo el mundo te anda buscando. Sí, todos saben que tú te has cargado el escenario. ¿Qué? Pero si precisamente estoy esperando a Nico justamente para explicarle lo que he descubierto. Alguien está saboteando la obra de teatro. Ya te lo he dicho. Ese alguien eres tú. Estás majareta, Flappy. ¿Habéis visto a Nico o no? Esperaba que me lo preguntaras. Se ha ido con su nueva amiga Gloria. Su madre vino en coche a buscar... Ya se lo explicaré. Parece que Nico no se acuerda de ti, así que te he traído este regalo. Gracias. Deberías ir pensando en cambiar de amigos ahora que Nico lo ha hecho. Vale, lo pensaré. Si veo a tu amigo Romeo, ¿quieres que le diga algo de tu parte? ¡Lo haré encantado! ¿Nico te ha regalado flores? Mamá, no empieces. Además, las flores no son de Nico. No, pero cariño... ¿No has visto mis zapatillas de jugar a los bolos? ¿Y los bolos? Nuestra hija preocupada y tú con los bolos. ¡Patty, espera! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? Parece una carta de amor. ¡Ay! ¡Ay, Tom! ¿Qué estáis haciendo aquí? Me habéis asustado. Hay que ver lo miedosos que son los humanos. Vale, ya entiendo. ¿Queréis que os siga? Sorprendente. Lo he entendido a la primera. ¡Venga, vamos! Espero que sea importante. Es noche cerrada. ¡Claro que es importante! Sin tu ayuda puede que no volvamos a dormir. ¡Esperad! ¡No corréis! ¿Seguro que estoy bien? Sí, pero ¿no sería mejor ensayar en el escenario allí? No hemos venido a ensayar, sino a demostrarle a Patty quién es el verdadero Romeo de la escuela Los Tilos. Y tú vas a ayudarme. ¡Ay! ¡Esta planta es un rosal! ¡Mi padre dice que...! ¡Cállate, pelmazo! ¡Ya alcanzo una piedra! Vale, Óscar. Espera que la coja. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí la tienes! ¡Tírala ya, Bobo! ¡Perfecto! Es la señora del patio. ¡He leído mi carta! ¡Buenas noches, mi amada! ¡Venga, lee! ¡Como te he dicho! ¿Dos hojas de laurel? ¡Dos hojas de laurel! ¡Dos hojas de laurel! ¡Continúa! ¿Después de ser sazonados con amor? ¡Después de ser sazonados! ¡Añadir los trozos de pollo! ¡Ya estás hablando! ¡Ja, ja! ¡Es un libro de recetas de mi madre! ¡Ven aquí! ¡A ti te voy a trocear como un pollo! ¡Buenas noches, señor Lim! ¡Le veo muy elegante! ¡Ey! ¡Yo solo quiero! ¡Ay! ¡Iba a advertírtelo! ¡Esa rosas pichatú tienes las espiral más puteajudas del buce! ¡Sí! ¡Me he ocurrido! ¡No me 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 he ocurrido! ¡Ay de mí! ¡Gran peligro encierran tus ojos! ¡Gran peligro encierran tus ojos! ¡Por el amor de un hueso! ¡No puedo creerlo! ¡Sigue con el mismo fragmento! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Se ha estropeado la cinta! ¡Por fin podremos dormir! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a estudiar? ¡No puede ser! ¡Me quedaba muy poco! Nico, creí que ya te sabías el papel. ¿Aisha? ¡La misma! ¡Y traigo la solución a tus problemas! ¿La solución a nuestros problemas? ¡Traerá camas de plumas en la bolsa! ¡No, Boris! Trae una solución para ayudar a Nico con la obra de mañana. ¡Te lo explicaré mañana! ¡Ahora será mejor que duermas! ¡Creo que te hace falta! ¡Buenas noches! ¿Qué? ¡Oh! Nico, ¿por qué no me dijiste que no te sabías el papel? No lo sé, es que todo ocurrió tan deprisa y no quería decepcionar a nadie. No te preocupes. ¡Perfecto! ¡Sí, puedo oírlo! Con este auricular inalámbrico de largo alcance podrás oír los diálogos de la obra. Gracias, Aisha. Voy a cambiarme. De no ser por ti, Oscar se hubiera burlado de mí. Tranquilo. Oscar tendrá que admitir que eres un gran actor. Tenía que haber dicho la verdad desde el principio. Será mejor que me prepare. Venga, que solo quedan tres minutos. Siento mariposas en el estómago. Estoy muy nervioso, realmente muy nervioso. No te preocupes, cariño, seguro que todo saldrá bien. Eso te pasa por jugar a ser Julieta. No estaba jugando a nada. No volverás a hacerlo. Olvídate de los bolos durante cuatro semanas. ¡Por fin te encuentro! ¿Dónde estabas? No te importa, las preguntas siempre las hago yo. Perdona, jefe, te he traído a esto. Muy bien. Y además tengo una sorpresa. ¿Sí? Sígueme. ¡Alto ahí, Oscar! ¿Qué haces? Creo que tú eres quien intentó sabotear el decorado anoche. Yo, Oscar, estaba conmigo. ¡Flappy! Haciendo derrobe o colgado en tu ventana. Mati, su trasero con espiras es la prueba. ¡Flappy! Yo estuve quitando de todas las que pude anoche y le he traído este cojín porque le duele mucho. ¡Ya estás contento! ¡Vámonos! Es una historia que se desarrolla en Verona. Si no ha sido Oscar, ¿quién habrá sido? ¡Ahora no! ¡Tengo que hacer algo! Te prometo que no me dormiré. ¡Leo! ¡Te estás roncando! ¡Has dicho que verías la función! ¡Pero si no me he dormido ni un momento! ¿Quién eres tú que así cubierto por la noche sorprendes mis confidencias? No sé cómo daros un nombre que describa quién soy. ¡Esta vez se le ha terminado la suerte, Nico! ¡No, Oscar! Esto ahora es muy importante para Nico. ¡Te he cogido! ¡Hola, perrito! ¡Sálvese quien pueda! ¿Por qué se asustan los perros? Ya estamos entrenados para no hacer daño a nadie. ¡No está mal para un saco de pelo! Lo mismo digo, bicha verde. Gracias, chicos, por los pelos. ¿Qué ocurriría si mis padres te viesen? ¿Saltar estos muros con las alas livianas del amor? Pues para el amor no existen límites de piedra. ¡Ya te tengo! Y lo que el amor no puede conseguir... ¡Aaah! ¡Anon, Karen! ¡Oh, ojo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, me hagas laérence! Me parece que este no era el final, pero... ¡Bravo, bravo! ¡Por fin podemos dormir! Este es el tipo que rompió el decorado y quiso sabotear la obra. ¿Qué hay, Paz? No me gustan los niños y los ciegos aún menos. Con esta maldita obra el barrio se ha llenado de las dos cosas. Es cierto, la obra ha sido un éxito. No, siento haber desconfiado de ti, Patti. Yo también creía que estabas celosa. En absoluto, me encanta verlo triunfar como actor. Nico, yo creo que ha llegado el momento de que cuentes todo lo ocurrido. Bien, escuchadme, tengo algo que deciros. En realidad no me sabía el papel y tampoco conocía la obra de Romeo y Julieta. ¡Sorprende! Ahora sí que has demostrado lo buen actor que eres. ¿Qué están diciendo estas dos, Nico? Dice la verdad. Por un momento he estado a punto de creerte, pero Victoria no volveré a actuar. Así es, porque Kiko ya se ha recuperado. ¡Qué noticia tan estupenda! ¡Esperad un momento! Podríamos montar otra obra con los niños del colegio Los Tilos y Nico podría participar. Vaya. ¡Por mí empecemos a enseñar mañana! ¡Ay, no me dejáis aquí! ¡Es una gran idea! ¡Ande, socorro! ¡Ojo! Destruyó la ciudad de Atenas. No te cortes. Invita a un amigo ciego al cine. Lo pasará muy bien. Entenderá la película por el sonido y los diálogos. Además, en algunos cines y teatros se está instalando un sistema de audiodescripción que va explicando a los ciegos las escenas de acción. También puedes contárselas tú. Seguro que a tu amigo le gusta mucho más. ¿Habéis pensado alguna vez qué será de mí en el futuro? ¿Os imagináis a Patty y a Charlie con unos cuantos años más? ¿Os gustaría saber qué será de Aisha y sus inventos? ¿Tenéis curiosidad por ver cómo les va el duro de Oscar y al increíble Flappy de mayores? No dejéis de ver el próximo episodio. Aisha inventa un sensor que llevará a Tom muy lejos en el tiempo. En su viaje al futuro le esperan muchas sorpresas. ¡No os las perdáis! ¡No os las perdáis!